Bien, debo irme ya Tengo un asunto que atender 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 ¡Gracias! 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 Hola, mirenme. De nuevo atrapado por mis enemigos. ¿Crees que puedas ayudarme una vez más? Elimina a los soldados que bloquean el pasaje. Más allá está la sala de la monarca Pero ahora no es más que un comedero de dragones Ten mucho cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya van dos con esta. Debo continuar mi camino. Ten. Otra muestra de mi gratitud. Por favor, aceptala. ¡Gracias! 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 Esto es terrible Ya no queda absolutamente nada ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Mi noble padre ¡Gracias! 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 Te doy de nuevo la bienvenida El Monumental te espera arriba Él te explicará todo sobre el nexo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!